Hola a todos, a otro video más de Tuberot Code, vamos a continuar, vamos a hacer el tema del evento, vamos a hacer el tema de las llaves Automático que se fue, vamos, viene bien de momento, ahí estamos, ves, es increíble, pero bien Siguiente Bastante bien el automático, el automático bastante, bastante bien Le damos otra vez Le damos a que sí Se distica así como que no quiere la cosa Estamos en la ronda 8, o sea, bastante bien, bastante, bastante bien Si hubiese sabido antes de esto, que el automático se lo encontraba Relativamente rápido Tengo, me faltan dos Me faltan dos Ah, claro, lo puedo reclamar ¿No? Ahí estamos No lo había reclamado Esto lo estoy guardando Cuando suba el piso y demás Entonces tenemos una invocación de esto y lo otro Ok, a ver A ver si tenemos suerte Bueno, primera nada Bueno, ya dejamos otra Para Para el final Aparte había llegado también, aquí había llegado Exactamente Ahí lo tenemos Tengo 100 ahora y me falta el tema de los libros Ok, ok Vamos directamente a la A seguir subiendo de piso Vamos bien, vamos bien Guardaremos la otra tirada cuando Al final A ver si, no sé, vamos cargando la barra, yo qué sé Aunque me sale Si me sale Yuri o me sale Endorius Versión Loli Me sirve más Es que lo destrozan Es que lo destrozan Lo destrozan Se cagullado En verdad que bueno, son 7k de De diferencia, ¿no? Ya digo, estas dos semanas Si, dos o tres semanas Creo que no subí Y el tema de que vamos Empezar a subir la barra De la rama De los elementos También Ya Lo voy a repetir Te sube bastante Si tienes un equipo De un solo elemento O de un último Que sean cuatro En el tema de la tienda de gremio Me salió Hasta el collar Para poder Ponerse al conejo A la chica conejo Lástima que no llego Llego que el lunes Estamos en domingo, ¿verdad? Ya estoy re perdido Si, domingo Ok El lunes Y creo que el martes Podría comprar Ya tendría Creo, creo Lo necesario para poder comprar Un objeto En el tema de gremio Veremos cuando vuelve El tema de La casa de gremio Acá sigue una casa de problema Y acá no Tendría que haber Una casa de problema Vamos a ver Cuando empieza La casa de gremio Que ahí es cuando Sacas un montón De gemas Y sacas un montón De De las monedas Para poder comprar objetos Me tendría que fijar Quién es de Cuál Qué personaje es de viento El que está No me acuerdo Vamos bien Vamos bien Seguimos aguantando Perfecto A ver Me quiero fijar Me quiero fijar Un segundito Un segundito Si era aquí ¿Quién era? Ah, es ella Ok, es ella Además de los cuadernos Me servirían La verdad Y otro también Serviría bastante Ven que Me faltaría Este Ella Y creo Que ninguno más De los personajes Que están aquí Solamente me faltan Esos dos personajes Bueno Eso también me serviría Para subirle A la A las otras dos ¿No? Se verían tantas cosas Servirían Es que no sé Supongo que No es También te piden Dos objetos Así que Digo Seguramente lo más efectivo Sería Poner los personajes Full ¿No? De un mismo elemento Pero es con cara De Te piden dos No es como que te piden De Cien de fuego No, te piden Cien de fuego Y va Noventa creo que Y treinta De lo otro Creo Este evento No sé si vamos A poder sacar todo La verdad No sé si vamos A poder sacar todo Es como el tema De los tiques Que Eran cada Es que no sé Cuántas horas O de última Podías gastar Y que eso se fuera Regenerando todo el día ¿No? Y vamos Tenía el tema De las gemas Que te Podías recargar Y demás Pero usted quedaba Un poco más seguro De decir Ok Voy a poder Completar el evento Este No sé Esto es con cara Eliges uno Eliges uno Que te sirva Y Y ala Llego a sacar a Anak Por el simple Llano hecho De que O sea Vamos Otro personaje Menos ¿No? O sea Para tener la colección De todos los personajes Podría gastar Un Digo Podría gastar Un poco De El tema De los libros Pero Es con cara Pero voy a gastar Eso Si Si me falta Orbes Para poder Completarlo Si tuviera Orbes Si Está bien Gasto Lo completo Lo largo Full De De ¿Dónde sale el nombre? De viento Viento Y ya está Pero como me falta Todavía Capaz que Sería El tema De Que no sé Cuánto Me faltarían Las botellitas Para terminar De julear Al Al Clon de Pispes A El tema De su arma Para ya también Tenerlo a todo grado Que eso Me sienta Botellita Y es bastante La verdad Bueno Bastante bien Bastante bien Bastante bien Vamos por 10 minutos No sé yo Si vamos a llegar Lástima que no está Ese botón De No sé Si será muy complicado De implementar En todos los juegos De este estilo Pero darle un botón Y que suban Hasta Hasta donde dé Cuando pierdan Pum Que se corte ahí Lo robas Lo usas ahí Te vas a hacer tus cosas Y los personajes Van subiendo Van subiendo Van subiendo Porque tenés que hacer esto Tenés que Al siguiente A la siguiente Siguiente pelea Darle otra vez Con cara de A ver compañero ¿Qué te cuesta Ponerme un botón Ahí de Autopelea? Sería todo Más fácil Más fácil De lo que ya es el juego Toma ya Toma ya Piso 22 Ok 60 Son 60 pisos Me estás diciendo Ahora son 60 pisos Ahora me di cuenta ¿Vas a ser largo? ¿Subir de piso? Son 60 ahora 60 Ay Qué boludo Me salí sin querer 60 pisos Pocos Ya con 40 Se hacía un poco largo Ahora con 60 Esta vez que va a haber Más pisos rojos Y más pisos rojos Serían más recompensas Oh my god Toma ulti A ver cómo le va a esto Tiene que irle bien Aguantando 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 Se le ha muerto uno Se le ha muerto dos Lo que aguanta Ese tanque lo que aguanta Bueno se acaba La otra Se acaba de chingar La otra Ok Ok esto lo hemos pasado Es que aguanta Aguanta una barbaridad Aguanta ese Aguanta una barbaridad Aguanta una barbaridad Ok vamos bien Vamos bien Bueno pues hemos desbloqueado El martillo ese dorado Que patante Bueno después No pero Yuri no va a con No o si Puede ser que le cita a Yuri No se si Yuri va con martillo Creo que no A ver Vamos a reclamar esto Bueno vamos a reclamar Ya que estamos Es tipo agua En serio Y Yuri Es una lanza Bueno si Y eso que es una lanza Digo y eso que El martillo es con cara De ¿Dónde? Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tenemos el palo No tengo una más No Una lanza de fuego La tiene él Bueno Vamos a poner todo a Yuri Y esto Y eso ya no tengo más que nada Ok Tenía dos equipamientos dorados Faltaría solamente Mejorarlo No más Pensé que te podías Podías ver Todas las recompensas Pero no No podés ver Todas las recompensas Ok Teníamos Y hoy está Dos objetos Bueno Poco a poco Vamos equipando El equipo secundario Poco a poco Poco a poco Poco a poco Cada personaje Va teniendo su arma dorada Es que Lo de 60 pisos Me mató Lo de 60 pisos Me mató Y está bueno Lo de Tener todos Los personajes Porque si Ya no he hecho De que hay eventos Y bueno Hay eventos En el que te exige Bueno No es que te exija Pero Si tienes cierto personaje Te dan Un poquito Más De objetos De objetos Así que Estamos bien De momento De momento Estamos bien Es que Gastar los test Tickets Que Quiero Gastármelos Cuando La coneja Tenga El tema Del collar Porque Seguramente No me vaya a salir De su elemento Y así Por lo menos No me lo aseguro Porque a veces He gastado Más de un test Ticket Para tener su Para que toque Su elemento Pero por lo menos Me lo voy guardando Así ya Tendríamos todo Solo te faltaría Subirle de nivel Y ya está Ya tendría todo A ver Si Cómo le va Con esto Van amandando Bien Van amandando Bien Endorse Y va De puta madre Bueno Yuri acaba De morir Pero El loco Tendría que morir También Ahí estamos También lo que aguanta Vamos a llegar A 30 Lo bueno De las peleas Dobles Es que claro Como tienes Todos los personajes No sé cuál era Afinidad No sé cuál era Pero que te dan Los libritos Sacas Muchísimos libros No sé cuántos personajes Ya tengo Le he subido El tema de Con los libros Al máximo Y bueno Que ya sonó Te dan Te dan Te dan Gemas Si Trato de sacar Gemas De todos lados La verdad Yo creo que La semana que viene Voy a tener que hacer El tema De las 10 peleas Y luego Los 22 pisos Porque esta semana Tampoco lo hice Piso 30 Ok Y vamos con la tirada A ver qué sacamos 60 pisos Ahí lo tenés 60 pisos A ver Qué sacamos A ver A ver A ver A ver Bueno Bueno Bien Ok Doble legendario Triple legendario Ok 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 Me sirves Pero no el Andorci que me gustaría Esta sí Esta me sirve Ahora vamos por el tercero ¿Qué sacamos En el tercero De todos A ver ¿Qué sacamos De todos Bueno A ver Tres de estos O sea Bastante bien Es que en serio Me está saliendo de Más veces que Me sorprende La verdad La veces que me está saliendo Y ahora ya viene La parte final Es increíble Antes le costaba Muchísimo Salir Ahora sale Cada dos por tres Elemento El daño Encontra Elemento Azul Ok Es que Ha sido Bastante Ha sido Bastante Lo que me está Costando Es ella Ella Está costando Bastante Que salga Perfecto Tendría que llenar Esto Bueno Tengo 31 Tendría que ver Piso 328 Ahí lo tenemos Así que Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si les dejo Un like Un comentario Y se pueden subir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo Tendría que ver